Hola a todos, ¿cómo están amigos y compañeros? Yo muy feliz de poder saludarles. Hola a todos mis amigos y compañeros, ¿cómo están todos? Yo muy feliz de poder saludarles. ¿Qué? ¡Por Dios! ¿Así hablo? Hola, conocedores encantadores, ¿cómo están? Yo estoy muy muy feliz de poder estar un video más aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a ver por qué tu voz suena horrible en los audios. Yo soy Ceci Suárez y aquí vas a aprender a cantar bien. Así que sígueme en todas mis redes sociales y mi página web para que no te pierdas ningún tip de canto. Resulta que tú mandas tus audios por WhatsApp muy feliz y al escucharlos... ¡Oh, cielos! ¡Esa no es tu voz! ¡Suenas horrible! ¿Qué pasa? Vamos a ir desgranando poco a poco. ¿Por qué suenas tan feo? ¿Por qué suena tan raro esa voz y se supone que soy yo? Bueno, pues comencemos de lleno. Número 1. ¿Sabías que la voz que tú escuchas normalmente no es la que todos los demás están escuchando? ¿Qué? Así es. Lo que tú escuchas de tu voz es una mezcla de lo que sale de tu boca y llega a tus oídos y la resonancia interna de tu voz, que se escucha como por dentro. Pero no me creas. Experimenta. Tapa tus dos oídos y habla. Hola, 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 sí, ¿cómo están? Te sigues escuchando, ¿verdad? Quizá aún entra sonido por tus oídos. Ahora tapa tus oídos y haz un sonido con la boca completamente cerrada. Tapa tus oídos lo mejor que puedas. Aún así, te sigues escuchando, ¿cierto? Bueno, pues eso que estás escuchando es la resonancia interna que se genera de tu voz. Es lo que tú escuchas por dentro. Y esa resonancia interna le da cualidades a tu voz como un poquito de más grosor, como que tú le escuchas más chonchita, más cálida, por decirlo de alguna manera, un poquito más grave. Así que estos dos sonidos, el externo y el interno, son lo que en la mezcla conforman tu voz. Y eso es lo que tú concibes como tu voz, el todo de tu voz. Pero en realidad son dos partes. Esta es la razón por la que algunos artistas se tapan el oído mientras están cantando, para tener una percepción interna un poco más cercana. Lo que sinceramente no es muy recomendable porque también estás perdiendo ciertas frecuencias importantes. Solamente estás recibiendo una partecita de lo que realmente es tu voz. Y eso no es lo que realmente va a salir hasta el oyente. Pero si eso es lo que tú escuchas de tu voz, entonces, ¿qué es lo que los demás escuchan? Número dos, los demás solamente escuchan lo que sale de tu boca. Se pierden de esa resonancia interna que tú concibes también como tu voz. Ellos solamente escuchan la parte externa. Y el audio de WhatsApp, obviamente, solamente va a registrar esa parte externa. Por eso es que te es como tan ajeno. Porque tú no te escuchas así normalmente. Por eso sientes que es otra persona. Pero en realidad eres tú, solo que sin la resonancia interna con la que tú te escuchas todos los días. Por lo tanto, los demás te escuchan un poquitito más agudo de lo que normalmente suena tu voz. Entonces, ¿de verdad hablo como un ratón mormado? La diferencia no es tan, tan, tan abrupta. Pero para nosotros sí lo es porque ya estás acostumbrado a escucharte de una manera y resulta que cuando te grabas te escuchas de otra manera. Por eso es que te choca. Pero no es tan diferente. Si quieres escuchar tu voz lo más cercano a como los demás te escuchan, ya hicimos un experimento buenísimo que puedes utilizar en cualquier momento. Y aquí se los voy a dejar. Es muy, muy útil cuando realmente quieres saber qué es lo que está sonando sin perderte frecuencias. Qué es lo que está saliendo al oyente. Es muy útil cuando estás en un concierto o en una cabina de grabación o en una fiesta con muchísimo ruido. Chéquenlo, está súper padre. Pero además te tengo otro experimento. Te vas a parar en la esquina de una pared y dirige tu voz justo a esa esquina. De esa forma hacemos que nos llegue más sonido directo porque tu sonido rebota en la pared y llega a tus oídos rápidamente. Llega más sonido directo, menos resonancia interna. Entonces, ¿así es como me escucho? ¿Así es como me escuchan los demás? Esa es tu voz real. Esa es la voz que escuchan los demás todos los días. Sin embargo, no es lo único que hace que tu voz suene diferente en los audios. Número tres. El micrófono con el que grabes el audio tiene muchísimo que ver. No todos los micrófonos son iguales. Por eso hay micrófonos profesionales, micrófonos para cantar, micrófonos para grabar, micrófonos para cantar en vivo, etc. Y son muy distintos por el rango de frecuencias que capta, por la cantidad de frecuencias que capta y la sensibilidad de cada micrófono. Y hablando de micrófonos, también tiene muchísimo que ver la distancia a la que estás del micrófono. Por ejemplo, si te pones los audífonos y al momento de grabar grabas aquí súper pegado, se va a escuchar horrible. Tienes que alejarte un poquito el micrófono. Tampoco que lo pongas súper lejos porque igual no se escucha. Si quieren que hable más acerca de tipos de micrófonos y que les enseñe a todos los que tengo, comenta con un arco iris. Y ese video será patrocinado por todos los arco iris. Cuatro. El lugar donde lo grabas. Tu voz no se escucha igual en todos los lugares. Que en la recámara, en el baño, en la calle, en el metro, donde estés. Cambia completamente. Y de eso ya expliqué en este video que está súper interesantísimo e hicimos otro experimento. Cinco. ¿Por dónde estás escuchando el audio? La calidad de las bocinas o de los audífonos, al igual que de los micrófonos, hay de muchísimas diferentes. Tienen diferentes respuestas de frecuencia, diferente calidad, algunas más fidelidad. Así que eso también causará variantes en lo que finalmente escuchas. Además de que algunas apps le bajan la calidad del audio para que el archivo no pese tanto. Entonces al final son tantísimos factores que la verdad, pues no te traumas tanto. De hecho, los locutores diciendo... 70% menos freeze, 100% más feliz. Ahora cuando llueve, tú brillas. Nueva colección de acondicionadores naturales. Lo grabaron utilizando micrófonos de alta calidad, unos buenos audífonos, una cabina aislada e incluso algunos le ponen procesos de audio. Sí, mire, le trago a la venta a la Ceci Suárez como locutora para su perifoneo, anunciar su marca o los botoncitos del teléfono. Espera en la línea. Ah, y el timbre, la forma en que estés hablando, la forma en cómo uses tus cavidades resonanciales también es otra cuestión. Porque no hablamos igual todo el tiempo. Pero de esto luego hablaremos. Como te puedes dar cuenta, hay muchísisísísimos factores que hacen que tu voz suene completamente diferente de cómo tú te escuchas a cómo finalmente suena en la grabación de tu audio. ¿Cómo mejorar? Ocúpate pues en abrir bien la boca, gesticular correctamente, hablar pausado, no hables súper veloz porque no se te va a entender nada y hablar a un muy buen volumen. Poco a poco así irás mejorando y te va a gustar cada vez más lo que vayas escuchando. Así que es normal que te espantes al inicio porque a veces las diferencias son enormes y a veces son muy sutiles. Y si quieres escuchar tu voz real más claramente, en vez de taparte el oído y sentirte acá como un súper cantante bien pro, mejor acerca tu oreja. Además, mientras más te grabes, te grabes, te grabes, te grabes y te vayas escuchando, te vas a ir acostumbrando y te vas a ir aceptando. Porque lo más importante es que tú te reconcilies con tu forma de hablar y con tu voz. Y de eso les platicaré en otro video si es que desean reconciliarse y amar su voz. Por eso pongan corazones, corazones, corazones. Así que ya sabes, arcoiris si quieres saber más de micrófonos y corazones si quieres aprender a reconciliarte y amar tu voz. Gracias por siempre. Yo soy Ceci Suárez. Bye, bye. Bye.